una vez más desde cerrajeriadirecta.com hoy os traemos un vídeo sobre los famosos topolino una de las ganzúas más famosas actualmente y más efectivas vamos a hacer un pequeño vídeo una pequeña prueba bueno pues como hemos comentado vamos a hacer una prueba de apertura de un bombín yale en este caso iremos haciendo vídeos con todos los demás poco a poco iremos subiendo vídeos voy a comentar la herramienta de qué accesorios consta cómo funciona y tal la herramienta sería ésta la primera pregunta que hace todo el mundo con los topolinos es no hay uno que sirva para todo no no hay uno que sirve para todo porque porque los topolinos tienen la forma de la llave este va a entrar en el bombín de yale va a entrar en el bombín de yale pero si cogemos otro el de motura por ejemplo vemos que tiene la llave diferente vemos que tiene el espadín diferente por lo tanto no hay un topolino que abra todo la pregunta del millón la más repetida hay uno para cada modelo de acuerdo luego cada topolino nos trae un tensor de acuerdo puede ir o separado como en este caso o incorporado en el cuerpo vale eso es irrelevante la forma de utilizarlo sería exactamente igual si viene por separado bueno pues lo metemos nosotros y si viene acoplado al topolino pues directamente metemos el topolino en el bombín y ya está los topolinos llevan un capuchón en el cual hay una serie de orificios y una flecha esta flecha hay que hacerla coincidir con esta flecha que tiene el topolino ahí enfoca se vale en este lado tiene flecha en este no pues las dos flechas tienen que estar juntas no le tienen que estar enfrentado una de la otra no juntas me refiero a en contacto sino mirándose las dos flechas hasta donde llegue el capuchón vale para resetear los pines abrimos el protector de los pines lo ponemos hacia atrás y con la llave vamos pulsando en cada uno de los orificios yo en este caso pues ya lo tengo reseteado y se ven todos los pines en línea de acuerdo sería tan sencillo como eso el proceso de resetear pines una vez que hemos hecho la apertura y los pines se han movido bueno pues volvemos a meter el topolino dentro del capuchón y volvemos a alinear los pines de acuerdo proceso de utilización metemos tensor y metemos herramienta hay gente que me ha venido con equis duda por ejemplo porque después de haber hecho la apertura han ido a utilizar el topolino así como si fuese una llave que ocurre que hay bombines que tienen contra pines y bombines que tienen contra pines contra pernos de acuerdo entonces cuando le damos la vuelta cuando giramos el bombín saltan esos contrapines y al no estar el tensor los contrapines bloquean el bombín de acuerdo siempre que vayamos a hacer una apertura las dos piezas puestas vale que no nos cuesta nada forma de utilización una vez que ya está dentro deslizador hacia atrás vale y simplemente pues marcamos como ya sabéis se puede abrir de infinidad de formas haciendo fuerza con el tensor arriba y abajo se puede hacer dando izquierda derecha la palometa se puede hacer de infinidad de formas vale la cuestión es que los pines se vayan grabando podemos parar el proceso y comprobar que los pines se están moviendo ponemos el deslizador hacia delante para proteger los pines y extraemos la herramienta este claro ejemplo me viene de lujo para explicaros que cuando alguna herramienta se atora un poquito o no sale o entra suavemente de acuerdo si la solución es muy sencilla simplemente hacer botar un poquito la herramienta o sea moverla un poco dentro y ya está hay gente que se pone a tirar y al final acaba rompiendo la herramienta bien aquí vemos que prácticamente están todos en línea vale no se han movido es verdad que lo hemos hecho muy poco otro truco que os doy con los topolinos y sirve para todos cuando están muy nuevos como éste que está a estrenar y lo hemos cogido simplemente para hacer la prueba del vídeo estos pines al no haber tenido roce dentro de su propio espadín al haber tenido roce están más duros al principio pues hay un truco que es simplemente con la uña bajar los medio milímetro o sea lo justo bajarlo un poquito para que no estén al límite de acuerdo así que metemos otra vez la herramienta deslizador hacia atrás y vamos a darle un poco más fuerte ahora para quemar que para quemar que vi ya estaría abierto de acuerdo esta es la eficacia y la rapidez de los topolinos hemos partido desde unos pines que estaban completamente en línea a haber decodificado la herramienta que tenemos que hacer ahora siempre el deslizador hacia adelante de acuerdo este deslizador lo ponemos en su posición de inicio y lo empujamos completamente hacia delante para que proteja los pines al sacar la herramienta vale y sacando la herramienta ahí lo tendríamos veis que estos dos pines de la parte delantera ya han bajado completamente o sea la combinación del bombín pues se ha hecho vale que ocurre ahora ya si tenemos la combinación del bombín y este pues va a abrir perfectamente sin ningún problema aquí lo tenemos estaría abierto qué ocurre si yo le doy media vuelta porque si este bombín tuviera o tiene contrapernos me va a bloquear justo a mitad del giro por lo tanto recomendación siempre una vez que tengáis el el topolino fuera siempre 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 su tensor puesto de acuerdo ahí y ahí abrimos el protector de los pines y esto no gira como llave y hasta que no volvamos a resetear tenemos una llave de este bombín aquí lo tenemos y extraemos la herramienta ya os digo si cuando están nuevas como no tienen roce pueden tener unas micras de metal en algún lo que sea cualquier problema siempre vibráis un poquito la herramienta y así de esa forma no vas a tener ningún problema no vaya a trancarla no vais a hacer nada nada raro ni nada malo para la herramienta y aquí lo tenéis este sería el tobolino para ya le y el 6 muchísimas gracias por haber esperado estos cinco minutos con nosotros y volvemos pronto abriendo otro modelo muchísimas gracias